Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Soy Marlon de Jesús, quiero aclarar que la publicación de BINACIONAL no es oficial, hay malos entendidos, así que mi representante es Hernán Manato y él está al tanto de todo, así que espero que en el camino puedan aparecer cosas positivas para mi persona. Un fuerte abrazo, saludos.